No la llegas de madrugada y que no le digan nada Porque prefieras estar sola, te mal acompaña Para que llegas de madrugada y que no le digan nada Porque prefieras estar sola, te mal acompaña No la llegas de madrugada y que no le digan nada Porque prefieras estar sola, te mal acompaña Para que llegas de madrugada y que no le digan nada Yo no puedo ver la ventana, te va a acompañar ¡Suscríbete al canal!